saltar no, 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 no el juego se ha buggeado amigos el juego se ha buggeado amigos miren lo que sucede, no puedo, no es que no puedo ahora como hago, como hago wow, 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 miren, miren muy buenas a todos zombotroneros sean bienvenidos a un nuevo video esta vez con el capítulo 5 de zombotron rebook, y bueno amigos, un saludo para todos, antes de comenzar un abrazo también a todos, gracias por todo su apoyo que le han dado a esta increíble serie, no olviden dejar en la caja de comentarios algunos secretos que pasé por alto, tics o consejos que la verdad me sirvan demasiado para esta increíble serie, así que bueno amigos, continuamos con el nivel 5, como pueden ver, en el anterior capítulo completamos el nivel 4 la verdad me encantó con 12 estrellas pero bueno, vamos a intentar completar este con 3 estrellas dije que vamos, no es que creo que lo vaya a lograr así que bueno amigos, vamos allá perfecto, vamos a de play nivel 5 de este increíble rebook, así que bueno amigos iniciamos, y por cierto algo muy curioso del otro capítulo es que por fin vi a los robots mineros ya saben, por fin me llegaron a atacar aparecieron en el nivel, así que bueno amigos perfecto, night shock increíble, si amigos eso fue un tiro increíble, un disparo increíble así que bueno, seguimos avanzando oh miren, en esta vez nos van a aparecer los esqueletos, tenemos que recolectar 3 cabezas de esqueletos y 5 cofres misteriosos no sé así que bueno amigos, vamos a seguir avanzando este rebook no para de sorprendernos a ver, subimos por acá perfecto, wow esperen, esperen, esperen primero voy a a tu casa, a tu casa muy bien, muy bien, muy bien muy bien ok, voy a seguir por acá perfecto adiós zombie este zombie, vaya que es molesto amigos ese zombie, es muy molesto muy molesto así que bueno tenemos por acá, a ver oh miren amigos tenemos una pistola tenemos un arma tenemos una nueva arma a ver wow wow, wow, wow está increíble a ver, creo que voy a creo que voy a dejar la escopeta la verdad me gusta la pistolita lo siento escopeta perdóname fuiste muy buena me serviste pero vamos a dejarte así de cruel en la vida así que bueno amigos vamos a seguir avanzando a ver, no había un lugar secretito es una pena vamos a probar esta pistola una nueva arma me encanta amigos algo que me encanta es que me he dado cuenta de que ahora tenemos nuevas oh miren que curioso es que ahora tenemos hay nuevas armas creo que en el zombotron flash habían unas 10 unas 10 si no me equivoco contando con el rifle de asalto cuidado, cuidado el rifle de asalto la escopeta no, no no eran 10 no eran 10 estoy equivocado creo que eran menos como 5 la verdad no recuerdo perdón por mi memoria así que bueno amigos es un detalle increíble seguimos avanzando y a ver oh miren tenemos este carrito vamos a empujarlo muy bien esperen, esperen pero antes creo que voy a revisar por acá no, no hay secreto es una pena amigo ojalá y encontremos secretos por acá algunos secretitos bueno que sé que los vamos a encontrar Ankar Law siempre nos impresiona esperen pero por favor por favor a ver amigo pero quédate ahí quédate ahí quédate ahí quédate ahí ay no puede ser ay cuidado 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 bueno estuvo muy bueno eso esa explosión o miren como pueden ver también podemos arribar esto cuidado cuidado perfecto ok ya he explotado a ver como hago para subir por allá bueno tengo que pasar por aquí a ver cuidadito a ver si tenemos toma toma wow amigo es muy buena esa pistola es muy buena amigo ah ahora que lo recuerdo amigo esta es la pistola que utilizaba nuestro Biobock en el Zombo Tron Flash si se parece verdad se parece mucho es un detalle increíble es la es esa misma arma amigo así que bueno bajamos por acá por el ascensor perfecto oh wow miren como la recarga la recarga de una forma increíble muy bien miren como la recarga amigo miren wow increíble que animaciones tan tan bacanas tan bueno tan increíble como le digan y bueno amigo cuidado 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 perfecto increíble este reboot es maravilloso a ver puedo dispararle esto no no pasa nada que le disparo bueno no importa bueno estas puertas tardan demasiado tiempo en abrirse y bueno a ver que tenemos por acá oh miren tenemos una zombo tronica cuidado 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 oh miren ya tenemos wow aquí tenemos nuestra querida alma esta preciosura así que bueno vamos a comprarle municiones cuidado 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 vamos a comprarle municiones vamos a comprarle municiones perfecto la recargamos muy bien a ver wow vamos lugar secreto tenemos un lugar secreto zombo tron reboot no para de impresionarnos amigos así que bueno espera pero no te caigas pero no te caigas amigo pero no te caigas espera ya va espera bueno muy bien muy bien ya hemos subido por fin a ver que tenemos por acá y bueno amigos tenemos aquí el cofre vamos a abrirlo por favor que me de algo fantástico bueno tenemos moneda municiones muy bien muchas gracias muy bien perfecto a ver que tenemos por acá nada muy bien a ver vamos a comprar otras municiones necesito muchas municiones para esa arma me ha encantado me encanta esa arma así que bueno por acá perfecto y bueno amigo no sé si bajar ya que por allá dejé mucho terreno así que voy a explorarlo y luego voy a bajar por allá a ver si nos encontramos algo a ver con cuidado baja 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 muy bien muy bien muy bien vamos a bajar vamos a seguir avanzando por acá que raro que raro creo que yo yo no había pasado por ahí ah bueno bueno no pasé por ahí no pasé por allí bueno miren 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 que pedazo de a ver bueno amigo estoy confundido voy a hacer un pequeño corte wow amigos nos encontramos mientras investigaba encontré este lugar secreto miren miren mientras investigaba salte por el ascensor acá y encontré este lugar secreto así que bueno así que bueno vamos a ver que tenemos perfecto wow wow amigo esto está maravilloso a ver que encontramos a ver que encontramos wow tenemos un esqueleto miren el esqueleto a ver no sé si vaya a revivir no wow wow increíble miren miren para los que no saben este casco ese mismo casco es el que utiliza lo podemos usar en otro juego flash de anchor en nitron me refiero a nitron wow amigo miren que esqueleto miren miren vamos a dispararle en el casco wow oh oh ay no puede ser le volé la cabeza amigo no tenía que volar la cabeza tenía que recolectar su cabeza y bueno amigo como pueden ver aquí tenemos otro esqueleto muy curioso a ver wow tenemos este cofrecito wow wow que cofre a ver que me da oh si si vamos perfecto amigos tenemos el cinturón amigo como pueden ver nos va a servir para poder guardar más armas cuidado 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 con el wow ha revivido ha revivido el esqueleto ha revivido muy bien no tenemos nada por acá a ver vamos a bajar con cuidado ay no no que morir de forma tan tonta amigo morir de forma tan tonta amigo pero por favor pero a donde me llevas amigo pero por favor pero amigo por favor pero es que literalmente me diste un tour por todo el mapa a ver a ver a ver a ver si no me equivoco creo que seguir por acá bueno tenemos que bajar tenemos que bajar vamos a bajar muy bien muy bien seguimos avanzando seguimos avanzando y bueno amigos seguimos después amigos llevo aproximadamente creo que 10 minutos intentando subir a esta parte pero simplemente no encuentro como amigos no se que como pueden ver amigos aquí hay otro pedazo de terreno miren es que aquí hay enemigo allá debe haber otro secreto como pueden ver por aquí miren amigos miren 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 incluso aquí hay hay un zombie amigos y no tengo ni idea de como ir allá amigos he intentado he intentado estoy intentando amigos pero la verdad es que no consigo como voy a hacer otro corte a ver si logro a ver si logro hallar un paso por allí pero bueno amigos esto está tardando más de lo que debería así que bueno nos vemos dentro de un rato wey wey vamos vamos sube 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 por favor sube 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 no y bueno amigos continuamos bueno amigos no he tenido éxito lamentablemente estoy he intentado bastante incluso he subido por allí he saltado alguna pero amigos simplemente no encuentro como ir allá amigos estoy muy la verdad que me llame estoy muy frustrado ya estoy demasiado harto amigos de estar intentando intentar ok vamos lo logramos lo logramos lo logramos muy bien perfecto perfecto uy casi me caigo casi me caigo casi me caigo muy bien ok aquí tenemos que saltar no 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 así que bueno amigos vamos a seguir avanzando por acá muy bien rompemos por acá perfecto perfecto cuidado cuidado con el zombie el zombie da bomba y la granada es súper molesto es súper molesto ese zombie ok ok ah no me di cuenta que tanto no me di cuenta que puedo y no no tenemos secretito muy bien no tenemos secretito por acá es una pena a ver va a ser compuesto a ver boom ha explotado perfecto a ver puedo seguir avanzando por acá muy bien wow 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 este nivel es enorme amigo este enorme este nivel amigo es que wow increíble ya me estaba frustrando pero ya creo que toda esa frustración se fue amigo así que bueno vamos a seguir avanzando por acá oh mire tenemos un cofre lo pegamos por acá perfecto ay no voy a morir voy a morir no 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 puedes a tu casa perfecto bueno casi muero casi muero los zombies son un poco peligrosos así que bueno vamos a recargar esta arma hay que recargarla muy bien a ver ya bajé por acá no si ya fui por aquí perfecto ya fui por acá también a ver a ver a ver a ver vamos a revisar vamos a revisar vamos a revisar así que bueno vamos a seguir avanzando por acá ya bajé allá muy bien muy bien a ver el ascensor el bien el buen ascensor a ver vamos a bajar aquí hay un lugar ay no todavía 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 no voy a concluir el nivel todavía no voy a descubrir todos los misterios que bueno tenemos aquí la pistola esta pistola y la verdad es que es muy letal amigos muy letal esta pistola creo que la voy a dejar por un buen rato porque la escopeta me encantan me encantan las escopetas creo que lo malo es que a ver a ver a ver a ver creo que lo malo es que se acaban muy rápido las balas no lo sé a ver amigo no puede ser esto no puede ser ok tengo que muy bien uso esto por acá perfecto esperen y bueno amigos tenemos otro grandioso cofre tenemos municiones a ver bueno no me ha dado pensé que me iba a dar algo más pensé que me iba a dar un arma o algo más increíble pero bueno no importa no importa no importa a ver no tenemos nada bueno no importa vamos a seguir bajando y bueno amigos finalmente creo que ya hemos concluido con este nivel y aquí está como pueden ver para pasarlo y wow amigo wow wow nivel 5 nivel 5 pero que nivel que capítulo tuvimos hoy amigo y bueno amigos si el video le gustó por favor no olviden suscribirse y regalarme un like para más ZomboTron Rebook un abrazo para todos la verdad si llegaron hasta esta parte del video y nos vemos en otro capítulo adiós el juego se ha buggeado amigo el juego se ha buggeado amigo miren lo que sucede no puedo no es que no puedo ahora como hago como hago no puede ser amigo tengo que reiniciar mi PC tengo que cerrar el juego lamentablemente no sé si se guarde la partida creo que voy a tener que volver a pasar la partida amigo detrás de cámara ay por favor la estoy chau chau chau